Gracias Porque grandes cosas he hecho Dios por su pueblo Juan Amor Juan Amor inagotable Fidelidad incomparable Grandes cosas he hecho Dios por su pueblo Ha sido lluvia en las naciones Cambias el lloro por canciones Grandes cosas he hecho Dios por su pueblo Y toda la canción se levanta Y toda la canción se levanta Y delante de su trono proclama Porque grande y bueno es Dios Tu pueblo dice gracias Tu pueblo dice gracias Porque grandes cosas he hecho Dios por su pueblo Tu pueblo dice gracias Tu pueblo dice gracias Porque grandes cosas he hecho Dios por su pueblo Porque grandes cosas he hecho Dios por su pueblo Porque grandes cosas he hecho Dios por su pueblo Porque grandes cosas he hecho Dios por su pueblo Y que grandes cosas he hecho Dios por su pueblo Son personas que posponen o no le dan el valor que verdaderamente tiene el bautismo Pero yo quiero decirle que el primero que dijo que necesitaba ser bautizado fue nuestro Señor Identidad con la fe que hemos abrazado Y fíjese que el Señor nuestro que comenzó su ministerio bautizándose Realmente lo que estaba haciendo era cobrando identidad con el pueblo pecador Y su identidad fue tan trascendente Que culminó una transformación en nuestras vidas La experiencia maravillosa de tenerte a ti en el corazón Y una vez más afirmarán ante el mundo Primeramente ante tu presencia Que tú eres el Señor de sus vidas Sabemos Señor que Sus vidas seguirán siendo las mismas Pero si ellos se han propuesto Vivir para ti Tu Espíritu Santo Los marcará para que vivan para ti Y es nuestra oración en esta hora Señor Que venga sobre ellos tu gracia De manera especial Para que ellos puedan seguir siendo testigos tuyos Al igual que en esta hora Serán llevados a las aguas Que también sean sumergidos en tu Espíritu Santo Sean bautizados con tu Espíritu De manera que puedan vivir para ti Gracias Señor por ellos Y por eso te damos a ti la gloria Y la honra por lo que harás Gracias Padre En el nombre poderoso de Jesús Amén Amén Nos damos al Señor Porque digno, digno eres tú De sí serán honor y poder Digno, digno eres tú Recibe la corrupción Porque digno, digno eres tú De sí serán honor y poder Digno, digno eres tú Recibe la corrupción Porque digno, digno eres tú De ti serán honor y poder Mi alabanza elevaré Porque digno, digno eres tú De sí serán honor y poder Digno, digno eres tú Recibe la corrupción Porque digno, digno eres tú De sí serán honor y poder Digno, digno eres tú Recibe la adoración Digno, digno eres tú Y te acuerdas no es tú No te acuerdas no es tú De sí serán honor y poder Digno, digno eres tú Y te acuerdas no es tú Lo que te acuerdas no es tú La adoración no es tú Lo que te acuerdas no es tú que se moverá con tu santuestina. El tiempo, tu gloria es la verdad. Nunca termina su amor, en él puedo yo confiar. Un hombre de poder, un hombre de poder, un hombre de poder. Él me ayuda a luchar, me ayuda a hacer tu hombre, Jesús. Fuerte más que el viento, tu gloria es más que el mar. Nunca termina su amor, en él puedo yo confiar. Fuerte más que el viento, su gloria es más que el mar. Nunca termina su amor, en él puedo yo confiar. Un hombre de poder, un hombre de poder, un hombre de poder. Él me ayuda a luchar, me ayuda a hacer tu hombre, Jesús. Fuerte más que el viento, tu gloria es más que el mar. Fuerte más que el viento, tu gloria es más que el mar. Fuerte más que el viento, tu gloria es más que el viento, tu gloria es más que el mar. Ley de Dios, ay, el grande duro, qué bonito, qué bonito... Ay, yo conmigo... No, no, gracias. Qué bonito. Gracias. 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 Gracias, por favor. Gracias. Ahorita ya vamoswayo. Sí. Ahorita ya cambio a드� себя v also. Muchas gracias. Gracias. Gracias un saludo. Gracias. 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 Reban tílezas. Gracias. 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 ¡Gracias! 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 ¡Qué emoción grande! ¡Qué rico eso! ¡Qué rico eso! ¡Gracias! 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 Acuérdate que mientras más acercamiento... ...más te mueve porque... ¿Cómo que más me mueve? Más se mueve la cámara porque tiene... ...tiene demasiado... ¡Ah! Hay mucho movimiento. Sí, sí, sí. Creo que estoy muy... Por eso que yo traigo el... ...el gana por ese. Por eso que yo traigo esto. La guerra. Jesús que he hecho, ...su viento va al cielo. Triste sanidad ...conmigo, ...en Jesesto, ...se la llevo 1960enta laz... Chisme laz, ...cuadra ...y Jesús que he hecho... ¡Gracias! 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 Señor, gracias por la decisión de estos queridos hermanos. Gracias por esta experiencia hermosa que hemos tenido en esta mañana. Hemos confirmado, Señor, la obra de tu gracia, la obra de salvación, de revolución, de regeneración en la vida de cada uno de estos hermanos. Gracias porque en tu Espíritu Santo sabemos que vive esta obra para cada uno de ellos, en el lugar donde así tu soberanía lo desperdí y por eso damos la gloria y la obra, que el Espíritu Santo les ayude a que la decisión que han tomado por ti sea una realidad día a día en su vida Gloria te damos a ti por lo que harás Gloria te damos a ti por lo que estás haciendo en esta obra en cada uno de estos hermanos gracias por esta reunión gracias por tu presencia en esta mañana gracias por los hermanos y hermanas que han acompañado a estos hermanos y a ti te daremos también la obra ahora y siempre en el nombre de Jesús Amén Amén